Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los ciclones tropicales. Estos poderosos fenómenos climáticos tienen mucho que revelarnos, así que prepárense para descubrir 10 curiosidades sorprendentes sobre los ciclones tropicales. ¡Comencemos! Número 1. Nombres y clasificaciones. Los ciclones tropicales se conocen con diferentes nombres según su ubicación geográfica. En el Atlántico y el Pacífico Oriental se llaman huracanes. En el Pacífico Occidental son tifones y en el Océano Índico y el Sur del Pacífico son ciclones. Se clasifican en categorías según su intensidad, con la escala Saffir-Sinson siendo una de las más conocidas. Número 2. El ojo calmado. En el centro de un ciclón tropical se encuentra un área tranquila y despejada conocida como el ojo. Aquí, los vientos son ligeros y el cielo puede estar mayormente despejado, creando un contraste asombroso con la furia que rodea este espacio. Número 3. Energía increíble. Un solo ciclón tropical puede liberar más energía que todas las armas nucleares en el mundo durante un año. Esto es resultado de la intensa liberación de calor latente, cuando el aire húmedo se condensa en nubes y lluvia en el centro del ciclón. Número 4. Gigantes en movimiento. Los ciclones tropicales pueden alcanzar tamaños asombrosos. Algunos pueden abarcar más de mil kilómetros de diámetro y tener vientos que afectan áreas enormes. Imagina un monstruo meteorológico que cubre varios países. Número 5. Múltiples nombres. Si un ciclón tropical es particularmente destructivo o letal, su nombre puede ser retirado de la lista oficial. Esto se hace para evitar confusiones y recordar la gravedad de su impacto. Número 6. Ciclones gemelos. En ocasiones, dos ciclones pueden interactuar en lo que se conoce como danza de Fujibara. Estos ciclones se acercan y giran alrededor uno del otro, creando un efecto visual impresionante desde el espacio. Número 7. Ciclones en el espacio. Los ciclones tropicales no son exclusivos de la Tierra. Por ejemplo, en Júpiter se han observado enormes tormentas similares a los ciclones terrestres que duran décadas. Número 8. Impacto en el clima global. Los ciclones tropicales pueden tener un efecto enfriador temporal en el clima global, debido a la liberación de calor latente en la atmósfera superior. Sin embargo, su impacto a largo plazo es limitado. Número 9. Proyectos de modificación del clima. A lo largo de los años, se han propuesto ideas para debilitar ciclones mediante la siembra de nubes o la dispersión de sustancias enfriadoras en su trayectoria. Sin embargo, estas propuestas presentan desafíos tecnológicos y éticos. Número 10. Predicción y preparación. La tecnología ha avanzado mucho en la predicción de ciclones tropicales, permitiendo una mayor anticipación y preparación. Aunque no podemos detenerlos, podemos reducir su impacto a través de la planificación y la respuesta adecuada. Y ahí lo tienen. 10 curiosidades asombrosas sobre los ciclones tropicales. Desde sus nombres variados hasta sus dimensiones colosales, estos fenómenos naturales continúan fascinándonos y desafiándonos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de los ciclones tropicales. No olviden darle like y suscribirse para más contenido emocionante sobre meteorología y ciencias de la Tierra. Hasta la próxima.